El Congreso Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera El Congreso Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera El Congreso Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera El Congreso Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera El Congreso Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera El Congreso Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera El Congreso Nacional de la Infancia y Adolescencia Y Él me dio y me dijo ¿Cómo amaneciste Padre Obispo? Así Dios nos pregunta a todos ¿Cómo se siente? A ver vamos a responderle a Dios ¿Cómo se siente?